la idea de este vídeo es pasar a la plataforma de animación para ello estamos en la plataforma de diseño de modelo y la idea sea una pequeña animación de este robot donde se pueda ver el movimiento de componente o parte o pieza de este robot que es absolutamente simétrico entonces nos vamos a animación y aquí está la plataforma la plataforma básicamente tiene obviamente el área del modelo el área del tiempo aquí están en segundo y la idea es poder mover estos objetos o desplazarlo según nuestro criterio para poder de mejor manera comunicar al cliente como cuáles son las partes de este juguete entonces por ejemplo ahora yo no estoy grabando nada vamos a hacer una animación muy pequeña yo quiero mover por ejemplo la cabeza entonces yo voy a dar unos dos segundos para mover la cabeza con la letra m seleccionó la cabeza letra m aquí o acá entonces lo muevemos hacia arriba ok después voy a dar otros 12 o un segundo más para mover una antena porque la otra es simétrica entonces la letra m no tengo que mover el espacio si yo muevo el espacio del espacio se agravar también como movimiento ahora yo quiero desplazar todo lo que el cuerpo que está acá abajo entonces yo sé que hay un soporte hay una pierna otra pierna aquí hay una bolilla ahí yo más que todo ahí me quedo que hay una bolilla mariposa también hay un un eje entonces aquí podríamos no sé si se funcionará con hacer un barrido vamos a ver qué pasa lo vamos a dejar de frente y después lo lo vamos a mover voy a mover todo esto que está acá ahí creo que está todo marcado estoy seguro ya ok lo vamos vamos a mover a su posición isométrica entonces ahora voy a dar tiempo nuevamente por ahí letra m ojalá que no los quede ningún componente afuera ahí parece que está bien ok entonces ahora yo voy a desplazar la tuerca mariposa voy a dar un segundo acá esta tuerca letra m la voy a mover bien hacia acá ok después hay una bolilla doy tiempo nuevamente letra m y no quiere marcarla entonces te vas acá letra m algo por ahí doy otro segundo voy a mover el eje ok y la pierna otro segundo más m entonces ahí cuando está medio rebelde uno coloca acá lo podríamos mover acá y después hacia abajo ok y por último la golilla entonces esta golilla letra m hacia acá ok este el setup de todos los movimientos que hemos hecho entonces si yo voy acá vamos a ver qué pasa voy a hacer un play bueno va a ser la cabeza la antena toda la parte de acá abajo ok se entiende la parte superior e inferior ahora la la tuerca mariposa que está acá que está acá también ahí tiene un detalle que le falta un movimiento que es el girar entonces yo la selecciono y voy acá letra m y aparecen esto estas llaves que aparecen acá yo si yo selecciono esa acá aparece el grado por ejemplo podría yo girar esto así se fija vamos a ver qué pasa vamos a probar eso no lo vamos a dejar a 360 ok entonces ahora se fijan la torca mariposa aparece con una llave acá abajo y significa que hay un giro ahí está el giro entonces probemos qué pasa acá a ver vamos a colocar aquí hacemos un play ya bueno baja la la parte inferior y ahí ahí está mal porque ahora va a venir el giro eso no está correcto entonces el giro a lo mejor tiene que aparecer por ahí claro pero esto lo voy a llevar hasta el final y el giro debería desplazarse hasta el final tal vez un poco lento va a ser esto pero bueno un play ahora viene el giro ahí claro ahí ya debería girar entonces acá habría que ver cómo uno lo podría solucionar ok bueno dejémoslo ahí ahora para terminar voy a ver qué podemos hacer acá yo debería sacar todo lo que es el brazo toda esta parte entonces voy a dar un segundo acá todo esto estos elementos que están acá inclusive ese espaciador aquí hay un tarugo muy pequeño que es el tarugo ya está marcado vamos a probar letra m bien pero me faltó una gol y entonces cancelamos me faltó una gol y aquí que es esa ahí ya cometí un error nuevamente vamos a ver ahí voy a marcar todo esto entonces tarugo yo no sé ahí golilla con control m ya ok ok ahí se movió voy a dar unos segundos para acá eh quisiera aquí sacar ese tarugo letra m voy a sacar para acá ok otro segundo más vamos a sacar el brazo con la mano letra m ok y acá hay una golilla ok voy a dar un segundo acá para sacar el espaciador pero lo voy a dejar hacia adentro letra m algo por ahí otro segundo más para el perno letra m ok bueno aquí los dedos los voy a dejar así entonces vamos para atrás vamos a ver qué pasó o cómo quedó hacemos un play ya vamos a suponer que este es nuestro vídeo final y está perfecto aunque tiene bastantes errores pero ahora la idea es pasarlo un vídeo el vídeo si este fondo es azul va a quedar con ese color vamos a ver qué pasa publicar un vídeo ok acá está la relación uno podría customizar la medida voy a trabajar en esta 16 9 ok acá es el vídeo es es un storyboard el que estamos trabajando acá ok aparece en punto avi lo voy a dejar no en la nube lo vamos a activar pero sin el computador ahora trabaja solamente punto avi yo haya dicho que trabaja en mp4 parece que no pero lo vamos a dejar en el escritorio y vamos a guardar entonces aquí se está haciendo el vídeo veamos qué pasa bueno el vídeo terminó vamos a ver en el escritorio cómo quedó ahí está voy a ver las propiedades del peso bueno 31 mega bastante poco no sé la calidad voy a hacer un doble clic vamos a ver cómo quedó se ve algo pixelado mordido pero para el evento está bastante bien al menos se puede comunicar la idea que uno quiera tal vez que un poco descentrado pero eso se puede arreglar con la práctica acá obviamente no desprendí los dedos me faltó algo pero ese es el vídeo ahora claro está en fondo azul yo no sé voy a probar qué pasa si yo cambio el fondo acá o podríamos saber esto es ambiente esto en blanco veamos qué pasa vamos a publicar de nuevo el vídeo esa es la máxima resolución acá no sé lo que es esto acá no sé lo que es esto bueno ahí está la podríamos customizar esto es una medida bastante baja parece que esa es la mejor acá está la resolución no sé si se podrá cambiar o si customizamos no 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 lo permite eso un detalle que habría que ver a ver voy a trabajar acá perfecto aquí está a ver si yo sumo vamos a probar a 92 o a 150 que es bastante alto píxeles por 150 ok de nuevo en el computador siempre sabe ya lo vamos a reemplazar vamos a ver qué pasa ok veamos propiedades pesa mucho menos porque el tamaño también es menor no queda muy mal se ve bastante mal no se ve no se ve absolutamente pixelado mordido los bordes no pueden estar mordido el fondo blanco le da un carácter le da un carácter entonces vamos a hacerlo final ya para terminar lo vamos a dejar acá lo vamos a publicar nuevamente 16.9 16.9 16.9 ok ok nuevamente que se reemplace ok perfecto bueno acá terminó vamos a ver cómo quedó esto veamos el peso bueno está bastante similar al primer vídeo doble clic mejoró bastante en relación a la anterior hay una mayor resolución pero no es la óptima no es la óptima pero para el evento está bastante aceptable se puede decir bueno ahí estaríamos ya terminé el vídeo se puede comprobar cuál es la resolución mejor con los mejores la mejor resolución en cuanto a la resolución píxeles por pulgada el tamaño etcétera se sabe que hay que mover con cautela las piezas no pasar a llevar otra o dejar otra sin mover etcétera bueno eso sería todo gracias por su atención vamos a ver vamos a ver